Dios lo bendiga, cada uno de los hermanos, vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el libro de la Reina Esther, capítulo 2, un poquito nervioso por este privilegio que el Señor me dio, perdón, sí, Esther capítulo 2 a partir del versículo 19, vamos a leer desde el versículo 19 pasando por el capítulo 3 hasta el versículo 6 y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, inicia así la palabra de Dios, cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba, en aquellos días estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bictán y Teres, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta y procuraban poner mano en el rey Azuelo, cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo, se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto, por tanto los dos eunucos fueron colgados en una horca y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey, después de estas cosas el rey Azuelo engrandeció a Amán, hijo de Hamedata Agagueo y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él y todos los siervos del rey que estaban en la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey, pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío y vio a Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él y se llenó de ira, pero tuvo un poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le había declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo y procuró a Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Azuelo al pueblo de Mardoqueo. Mardoqueo, pueden tomar sus asientos hasta que la palabra del Señor, bien, Dios los bendiga cada uno de los hermanos, no se asusten, se me ven temblados un poquito, estoy un poquito nervioso con este privilegio que el Señor me dio, Dios me ha sorprendido con el privilegio de traer la palabra, bien, acá como siempre el pueblo de Israel en un gran aprieto, esta vez en uno de los aprietos más feos que se encuentra en la Biblia, Israel nuevamente cautivo por un imperio, el imperio Asirio esta vez, uno de los imperios más grandes que hubo en ese tiempo, un imperio que abarcaba desde las costas de África hasta la India, imagínense que, si alguno conoce el mapa, mire, deténgase a mirar un poco y va a ver qué semejante imperio. Israel nuevamente cautivo, una vez más, y hacía poquito tiempo que había cambiado de reina, el rey Azuero en una de sus fiestas, en una de sus borracheras, llamó a la reina Basti, Basti lo desafió y no lo honró. En ese desafío el rey con sus consejeros decide cambiar de reina y elige a la reina Esther, la prima de Mardoqueo, aquel que Mardoqueo la había educado porque era huérfana, hacía mucho tiempo y le dijo que no dijera que era judía, porque los judíos no tenían cabida en el imperio Asirio. Así que así comienza esta historia, ¿no? Y dice en su palabra que Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación y su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo como cuando él la educaba. Bien, Esther era obediente, ¿no? En su primo Mardoqueo como diciéndole caminá con cuidado porque ahí el primer les van, te cortan la cabeza. Dice que Mardoqueo por el desprecio que tenía el imperio sobre los judíos se sentaba a la puerta del rey, no entraba al palacio, no era digno de entrar al palacio del rey. Por eso permanecía día tras día allí sentado. Por una de esas casualidades así comienza el señor a obrar, ¿no? Cómo empieza con esta historia tan fea, tan dura, tan complicada, empieza a obrar, empieza así, sentando un día a Mardoqueo allí sentado, por casualidad escucha a dos eunucos hablar a la puerta del rey que estaban enojados con el rey. Vaya a saber qué les hizo el rey Azuero si lo arrestó, lo castigó, no dice su palabra pero ya estaban conspirando para matarlo, ¿no? Y dice que, bueno, Mardoqueo lo escuchó, lo hizo saber a la reina Esther, se investigó y los dos eunucos fueron colgados. Bien, ¿no? Mardoqueo no fue, ni siquiera se lo mencionó que Mardoqueo escuchó ni que nada, nada de nada, que gracias a él se había descubierto ese complot, ¿no? Que el rey Azuero seguía en el trono. Pero después eso iba a llegar a la luz, Dios iba a orar a través del rey, vamos a llegar después a esa parte, como el señor empieza a cambiar esta historia. Ustedes saben, no sé si lo saben, pero el libro de la reina Esther tiene algo muy particular. El libro de la reina Esther tiene 10 capítulos. Ustedes saben, en ninguno de los 10 capítulos no van a encontrar una palabra. ¿Saben cuál es? Dios. No es mencionado Dios en ningún momento. Pero es uno de los libros, por lo menos para mí, donde la mano de Dios se ve obrando grandemente y fielmente en ese pueblo escogido, en ese pueblo rebelde que estaba en ese momento cautivo a causa de la desobediencia. ¿Cuándo no? Israel desobedeciendo. Cabeza dura. Pero Dios tiene tan amor tan grande y por ese pueblo fue el pueblo escogido. No perfecto, pero fue escogido. Es un ejemplo de nosotros, ¿no? Porque cuántas veces nosotros le damos la vuelta a Dios, la cara a Dios, y Dios es tan bondadoso, tan bueno, que siempre está extendiendo sus manos para rescatarnos, para librarnos del lazo del cazador, como es el Salmo 91, ¿no? Y dice que acá aparece ya el personaje malo de esta historia, el ministro Amán, ¿no? Después de estas cosas dice, el rey Azuero engrandeció a Amán, hijo de Hamedata, Agagueo, y lo honró, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Aquí aparece en cuestión este Amán, y de una entra y es privilegiado por el rey a sentarse con los príncipes. Si uno va al libro de Samuel, Amán, hijo de Hamedata, Agagueo, Agagueo, Agag, Agag el rey, ese rey pagano al que Saúl le perdonó la vida y que por eso Saúl perdió el trono, porque desobedeció a Dios, a Jehová, y Samuel se lo marcó. ¿Por qué has perdonado a Agag? ¿Por qué te quedaste con el botín cuando yo te dije que lo mataras, que lo sacrificaras todo? Y él desobedeció. Ya desde ahí, miren, el Agagueo venía con una hostilidad hacia Israel, un odio, y aquí este personaje en cuestión lo iba a poner todo a prueba para cumplir con ese comedido, ¿no? Con ese plan de muerte. Ahí el diablo lo iba a empezar a usar a este personaje en cuestión, pero el Señor iba a ahorrar grandemente, ¿no? Dios bendiga sus palabras. Y dice que este personaje en cuestión era muy honrado, ¿no? Pero lo único que no lo honraba era el judío Mardoqueo, ¿no? Que bendición tan grande que a veces nosotros nos hacen de lado, ¿no? Nos marcan porque somos cristianos, porque a veces marcamos la diferencia y a veces nosotros nos avergonzamos, ¿no? Y este hombre que todo un pueblo, todo un imperio honraba a aquel personaje, había uno que estaba sentado a la puerta del rey y miraba para otro lado cuando este personaje en cuestión pasaba. Dice su palabra que cuando Amán veía que Mardoqueo no lo honraba, de su corazón, su alma ardía de ira, ardía de odio, porque aquel personaje no le daba ni cinco de bolilla, ¿no? Dios bendiga su palabra. Comienza este complot de muerte. Dice que vio a Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él y se llenó de ira, pero tuvo un poco poner mano en Mardoqueo solamente. No solamente Mardoqueo iba a caer en esto, sino todo el pueblo, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo y procuró a Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Azuelo, al pueblo de Mardoqueo. Acá vemos cómo comienza a aburrir ese plan de muerte, ¿no? Ahí el enemigo comienza a trabajar queriendo hacernos sucumbir, ¿no? Cuando uno se ve envuelto en tantos problemas, en tantas dificultades, ¿no? Que el Señor a veces permite que esto pase, a veces nosotros no lo comprendemos por qué, ¿no? Pero Él es sabio y nos pone a veces en ese crisol, en ese horno. Tanta historia en la Biblia hay, ¿no? Que reflejan todo esto y permite que a veces pase esto para que nosotros salgamos más fortalecidos, más fuertes, ¿no? Más confiados en el Señor. Y dice que Amán se comunicó con el rey y le dice, hay un pueblo esparcido, acá en el versículo 8, y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia al dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo empezaré a disminuir talento de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Aquí este personaje en cuestión lo quiere como sobornar al rey, ¿no? Permitime matarlos y yo te traigo cierta cantidad de dinero. Ese imperio asirio era muy, muy, ¿cómo decirlo? Muy corrupto, muy en todo sentido, ¿no? Moralmente, éticamente, todo lo que uno quiera ver, el imperio de ese era muy, muy, muy corrupto, muy corrompido. Lo vemos en el primer capítulo de este libro, como estaba tan corrompido, el rey vivía borracho y lo quiso, quiso que su propia mujer posara para todos aquellos que estaban dando ese banquete de seis meses, dice, vivían de fiesta en fiesta, se ve, y la reina le dijo que no. A través de eso llegó la reina Esther, ¿no? Al trono. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y le dio a Amán, hijo de Jamalat Agagueo, enemigo de los judíos, y le dijo, la plata que ofreces sea para ti y a sí mismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciera. Entonces fueron los llamados los escribanos del rey el mes primero, al día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán. Acá comienza ya a caminar el plan, ¿no? El edicto de muerte, como fue llamado, ¿no? Que empezó a ser esparcido por todas las provincias, por ese imperio tan grande, ¿no? Comienza comienza el plan. Y aquí comienza el plan y Esther, Mardoqueo, perdón, recurre a la reina Esther, sabiendo que era pariente suya, judía. ¿A quién voy a acudir? No tengo otro. Y dice que en el capítulo 4, luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó su vestido, se vistió de silicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Aquí parece que no había salida ya para el pueblo, ¿no? Porque dice que Mardoqueo se vistió de silicio, rompió su vestidura, esa era como el pueblo acostumbraba cuando estaba de luto, cuando no creía tener salida, ¿no? Cuando no hallaba una salida, una salvación, cuando esperaban la mano de Jehová, ¿no? Que los socorriera, pero parece que el único que confiaba en el Señor era Mardoqueo, aquel judío tan despreciado, ¿no? Amén. Y en cada provincia y lugar, dice en el versículo 3, donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Silicio y ceniza era la cama de muchos. Israel estaba perdido, parecía. Estaba con la soga al cuello. El pueblo estaba con la soga al cuello y el mismo Mardoqueo también, porque ahora vamos a llegar que Amán había mandado a preparar un gran cadalso para Mardoqueo y por el odio que le tenía, ¿no? Por esa bronca, el no honrarlo, ese orgullo, ¿no? Ese orgullo herido, porque él quería ser alabado, honrado por todo. Era tan vil este Amán que no dejaba pasar que ni uno solo no lo era tan rara, ¿no? Y dice que Mardoqueo habló con Esther y le declaró todo lo que había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría por los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Acá el Mardoqueo le comenta todo, ¿no? Lo que está pasando a la reina. Y, bueno, la reina lo escucha y promete interceder, ¿no? Por el pueblo, por Israel, ¿no? Por su propio pueblo. Aquel pueblo que estaba tan comprometido, ¿no? Que estaba la muerte a la vuelta de la esquina, ¿no? Vemos en este personaje, ¿no? Yo he estudiado mucho todo lo que es las guerras, ¿no? Sobre todo la Segunda Guerra Mundial y veo en este personaje Amán a ese personaje que gobernó hace unos cuantos años Alemania y tuvo el mismo final que Amán. El mismo odio lo veo reflejado en Amán y en ese hombre, ¿no? Amán y dice que entonces pide la reina Esther audiencia con el rey, con el rey Azuero. Pero antes, manda a los consejeros del rey, a los ajatak, y que le dijese a Mardoqueo, todos los siervos del rey y el pueblo de la provincia del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él, ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el centro de hoy, el cual vivirá, y yo no he sido llamada para ver al rey estos treinta días. Acá, la reina le avisa, yo voy a interceder, pero no sé si el rey me va a aceptar, porque el rey no me mandó a llamar todos estos días, y si entro, corre riesgo mi vida. Pero aquí, vemos en el versículo 14, que Mardoqueo le dice, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación, vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Entonces, acá Mardoqueo la exhorta a Esther, andá le dice, porque respiro y liberación vendrá de otra parte, ¿de qué parte iba a venir? Amén, Dios lo bendiga, ¿de parte de quién? De Dios, de Jehová, del Dios de Israel. Andá le dice, andá, porque Dios te va a respaldar, y si no vas, vas a perecer, así que si no vas, vas a perecer, y si vas y no te acepta el rey, vas a perecer igual, así que estás en la misma. Así que, andá. Esther fue, y mire que se ve que lo encontró bueno al rey, pero no es que lo encontró de buenas, era el Dios que estaba aburrido. Bueno, dice que fue Esther y solicitó al rey, y dice que el rey le dijo que sí, y hasta lo encontró tan bueno que le dijo, pídeme lo que quiera hasta la mitad de mi reino. Miren ese reino tan grande, hasta la mitad de mi reino, dice. Así que mire que bueno es Dios, que obró, a veces Dios sabe que no puede usar a personas no convertidas para exhortarlo a uno, para darle una cachetadita, ¿eh? Mire que grande es Dios. A veces nosotros, a veces somos soberbios, y creemos que nos la sabemos todas, pero no es así. Que Dios no dé humildad. Amén. Y dice que, bien, que Esther pide audiencia con el rey, y el rey le dice, ¿qué tienes, reina Esther, y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Y Esther dijo, si place al rey, vengan hoy el rey, y amá al banquete que he preparado para el rey. Respondió el rey, daos prisa, llamad a Amán para hacer lo que estén adichos. Vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso. Acá, bien, pide la audiencia, el rey se la da, se concreta el banquete, comieron, bebieron vino, y el rey, en un momento de aquel banquete, le pregunta, ¿cuál es tu petición y te será otorgada? ¿Cuál es tu demanda? Nuevamente, aunque sea la mitad del reino, te será concedida. Entonces, respondió Esther y dijo, mi petición y mi demanda es esta. Si he hallado gracia entre los ojos del rey, y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé, y mañana haré conforme lo que el rey ha mandado. Acá, Esther decide esperar, falta algo todavía. Venga mañana otra vez, y mañana les comunicaré mi petición. Y acá sigue su palabra, que dice que Amán se regocijó tanto que salió contento y alegre del corazón. Pero, 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 cuando vio a Mardoqueo otra vez en la puerta, ese contento se volvió un semblante triste otra vez. Amán es un personaje que tenía todo, que lo manejaba el rey como quería, que tenía riqueza, que dominaba por el imperio, que era, digamos, el que después del rey era él, el que sometía al imperio sirio, y a los judíos los tenía en el puño de su mano, ¿no? Y dice que estaba tan contento Amán cuando salió del banquete, que cuando lo vio a Mardoqueo, a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Pero se refrenó Amán y vino a su casa y mandó llamar a sus amigos y a Ceres su mujer. Y acá comienza Amán a ensobervecerse más todavía, a comentar, a hablar de su grandeza. Miren, la reina me invitó a comer, comí con el rey. ¡Ja! Soy yo, ¿no? Pero acá Amán se sincera con lo suyo, ¿no? Dice, y le refirió a Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos, y todas las cosas con que el rey lo había engrandecido, y con que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Y añadió a Amán, también la reina Esther, a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella le puso, sino a mí, a mí, el mí, el yo, ¿no? ¿Cuántas veces lo tenemos incorporado el mí, el yo, 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 mí, mí, todo para mí? Ahí comienza el Amán, los que están con él a darse cuenta que esto comenzó bien, pero algo empieza a fallar. El rey al banquete que ella impuso, sino a mí, y también para mañana estoy convidado por ella con el rey. Pero acá vemos con esto que va a declarar ahora este personaje que podemos tener todo, podemos tener tanta riqueza, tantas cosas, ¿no?, materiales, tanta honra del mundo, de la gente, ¿no? Tanta, el mentón erguido, ¿no?, la cabeza erguida, pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo a los judíos mardoqueos sentados a la puerta del rey. Las riquezas no son nada. Mire este hombre, tanto poder, tanto para ver a un hombre sentado en la esquina y no me sirve de nada tener un cero kilómetro, un coso, si estoy disgustado con alguien y cuando lo veo me amargo. ¿Vio? Si no nos ponemos a cuenta con Dios, a cuenta con los que tenemos dificultades, no vamos a progresar. Este hombre era malo en cuestión ya, pero era tan duro de servir, ¿no?, que no reconocía nada, quería todo para él, todo para mí. El odio le podía más que el amor, ¿no? Y le dijo Cere, su mujer, y todos sus amigos, hagan una horca de cincuenta codos de altura y mañana di al rey que cuelguen al mardoqueo en ella y entra alegre con el rey al banquete y agarradó esto a los ojos de Amán e hizo preparar la horca. Vuelve el semblante de Amán a levantarse, ¿no?, con un consejo de muerte nuevamente, esta vez hacia mardoqueo, con una horca, lo quería solucionar todo. Aquel personaje que estaba tan engreído, ¿no?, y que cada vez que veía a mardoqueo sentía ese odio que en todo lo que tenía no valía nada, pasaba a ser nada cuando veía a ese personaje en cuestión, ¿no? Tanto lujo, tanto banquete, tanto para prácticamente nada, ¿no? y estaba tan absorto en sus riquezas, en sus planes, ¿no?, y mi cuido que todo iba a empezar a fallar. Se ve en Proverbios 16, 18, dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Aquí comienza la caída de este personaje. Sin que él se dé cuenta, todo empezaba a cambiar para el pueblo. Muy despacito, muy lentamente, sin que se viera a la mano de Dios, pero la mano de Dios estaba. Es como que en el libro de Esther, Dios está atrás de un telón, trabajando, trabajando, trabajando en silencio, en silencio, pero él tiene los ojos, está pendiente de todo, está viendo todo. El pueblo estaba en llama, estaba esperando la muerte, en cualquier momento llegaba, el edicto estaba, la firma estaba, el sello del rey estaba con su anillo. La muerte estaba a la vuelta de la esquina, pero Dios estaba obrando en silencio, atrás de ese telón, ¿no? Y dice que, vamos al capítulo 6, aquí Dios empieza a trabajar más todavía. Esta vez, a través del insomnio del rey, dice su palabra, que aquella misma noche, se le fue el sueño al rey, y dijo que le trajesen, el libro de la memoria y crónica, y que la leyeran en su presencia. El rey tenía insomnio, no podía dormir, de fiesta en fiesta, y se ve que tanta fiesta, le quitó el sueño al rey, y estaba, sin poder dormir, el rey no pidió, no empezó a contar ovejas, como cuando no podemos dormir, no empezó a, no pidió un vaso de leche tampoco, sino que pidió, las memorias, el libro de las memorias y crónica, y que la leyeran en su presencia. Entonces, hallaron escrito, que Mardoqueo había denunciado el complot, de Bictán y de Tere, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Azuero. Aquí, tráiganme el libro, dice, léanlo, yo voy a escuchar desde el lecho, y, comienza la lectura, vaya a saber cuánto tiempo leyeron, 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 y, llegaron a un punto en cuestión, acá, rey, hubo un complot, hace un tiempito, dos eunucos, quisieron, complotaron contra ti, quisieron matarte, un tal, un tal, un tal, un tal interés, y, ah, sí, puede ser que el rey no se acordara, y, ¿quién, cómo, cómo salió librado de esto? Y, dice, fue Mardoqueo, un tal, un judío llamado Mardoqueo, y el rey se sorprendió, y dijo el rey, dice en el versículo 3, ¿qué honra, o qué distinción, se hizo a Mardoqueo por esto? Nada, pasó por alto, pasó por desapercibido, pasó como uno más, ni siquiera fue mencionado Mardoqueo, pasó, como muchos pasamos los cristianos por esta vida, desapercibido, pero, a los ojos de Dios como gran estima, amén, ¿no? Dios bendiga sus palabras, y respondieron los servidores del rey, sus oficiales, nada se ha hecho con él. Entonces dijo el rey, ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real, para hablarle al rey, para que hiciese colgar a Mardoqueo, en la horca que le tenía él preparada, que él le tenía preparada. Acá Amán estaba preparado, esperando audiencia con el rey, para ya terminar con este asunto, para colgar a Mardoqueo, para terminar, para finiquitar con esto, que sacaba de una vez la vida de ese hombre, de ese hombre que no me permite estar 100% gozoso, en mis riquezas, en mi gloria, en el esplendor del hombre, que no dura nada, es un abrir y un cerrar de ojos. Y dice que Amán llegó, yo me lo imagino a Amán con una sonrisa de oreja a oreja, esperando terminar con esto en cuestión, y mándenme a llamar a Amán, estar en el patio esperando, le dicen sus siervos al rey, el rey dice que entre. Entró pues Amán, y el rey le dijo, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo a Amán en su corazón, ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Aquí el orgullo de este hombre, al su máximo esplendor, y tan ilusionado que lo iban a honrar a él, que iba a ser, a lo mejor pensaba que le iban a dar el reino a él, echaba, no sé qué más le faltaba, primer ministro, después del rey, hacía lo que quería, manejaba al rey a su antojo, no sé qué más pretendía, que le dieran el reino, lo único que faltaba, y llega Amán en su activez, al lugar del rey, y dice que entró pues Amán, y el rey le dijo, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Vuelvo a repetir, y dijo Amán en su corazón, ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Y respondió Amán al rey, para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real de que el rey se viste, y el caballo en que el rey cabala, y la corona real que está puesta en su cabeza, y den el vestido y el caballo en mano, de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él, así se hará al varón cuya honra desea el rey. Entonces el rey dijo a Amán, date prisa, toma el vestido y caballo, como tú has dicho, nos detenemos un momentito aquí, el rey pone lo mejor a su disposición, para honrar, Amán pensaba que iba a ser él el honrado, que iba a ser paseado, alabado por todo el pueblo, esperando que el rey lo mencionara, ¿eres tú Amán? No, no señor. Y algo así con el judío mardoqueo, que se sienta a la puerta real, no omitas nada de todo lo que has dicho, aquí el rey lo manda Amán, no omitas nada de lo que te he dicho, andá y honrarlo. Yo me lo imagino a Amán, ¿a quién? Amardoqueo, el judío que está sentado a la puerta del rey, día tras día. Dios lo levantó a amardoqueo, en medio, a través de una corte pagana, como era ese imperio, a través de ese hombre que odiaba a los judíos, que era un hombre que estaba al servicio del mismísimo Satanás, porque Satanás odia al pueblo judío y tenía a ese hombre ahí para ese complot, para ese plan tan diabólico, y le dice, no omitas nada de todo lo que se te ha dicho. Y Amán tomó el vestido y el caballo y vistió a amardoqueo y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad e hizo pregonar delante de él. Así se hará el varón cuya honra desea el rey. ¿Se lo imaginan a este personaje? ¿Cómo habrá tratado de disfrazar esa cara, porque al que odio, al que no lo pudo ni ver, lo tengo que honrar. Tripa el corazón, porque era una situación muy incómoda para este personaje en cuestión, tener que honrarlo, tener que alabar a este judío, a este hombre que lo odio con todo mi ser, con toda mi alma, que no lo pudo ni ver. Bien. Lo tengo que hacer. Fue y lo hizo. Lo vistió, le puso el caballo real, lo honró. No lo honró, no sabemos, sinceramente, sino porque no le quedaba otra. El rey lo había dicho. Y Amán tomó el vestido y el caballo y vistió a amardoqueo y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad e hizo pregonar delante de él. Así hará el varón cuya honra desea el rey. Después de esto, Mardoqueo volvió a la puerta real y Amán se dio prisa para irse a su casa apesadumbrado y cubierta su cabeza. Aquí comienza la estima del rey hacia amardoqueo. Él no sabiendo que le había salvado el rey, no le había salvado su cabeza, su propio pellejo de aquel complot de los eunuco y es galardonado por el mismo rey, honrado, ¿no? Por su enemigo y por todo el pueblo, por todo ese imperio, ¿no? Y Amán se va apesadumbrado a su casa, triste, acongojado, humillado, ¿no? Porque fue humillado, quizás nadie se dio cuenta, ¿no? Quizás él trató de disfrazar esa humillación con su cara, con sus acciones, pero él por dentro su odio, su... se acrecentaba más y más todavía, ¿no? Y llega a su casa y encuentra a sus gentes, ¿no? A Ceres y su mujer y a todos sus amigos le cuenta todo lo que pasó, todo lo que aconteció, ¿no? Entonces dice su palabra en el versículo 13 del capítulo 6 que le dijeron sus sabios y Ceres su mujer, si la descendencia de los judíos es ese mardoqueo delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás, por cierto, delante de él. su propio... su círculo íntimo, ¿no? Le empieza a decir Amán, esto me parece que se está poniendo feo, se está dando vuelta la taba, ¿no? Como dice, se dice vulgarmente. Esto no... Esto se está poniendo... Se está dando vuelta. Y aún ellos estaban hablando, dice con él, cuando los eunucos del rey llegaron apresurados para llevar a Amán al banquete que Estén había dispuesto. Se había olvidado entre tanta gloria, entre tanta... Todo había cambiado en un lapso de poco tiempo porque el banquete fue ayer, ¿no? El próximo banquete era el otro día y entre ese lapso fue la honra de... que tuvo que hacerle a Mardoqueo, la audiencia con el rey y entre... volvió tan empezadumbrado a su casa que se había olvidado que tenía el próximo banquete con la reina Estén y al rey Azuero, ¿no? En menos de 24 horas se olvidó tan galardonado que estaba, tan creído, ¿no? Tan potente que se creía. En 24 horas cambió todo, ¿no? Miren qué grande es Dios, que los problemas más grandes que nosotros podemos tener, que lo creemos imposible, habrá imposible algo para Dios, dice su palabra, puede cambiar en tan poco tiempo, algo tan grave como era el edicto de muerte para un pueblo, ¿no? Para... para... para ese pueblo escogido, ¿no? Y... se realiza el próximo banquete, se descubre el complot de Amán, la reina Estén lo confiesa y... ese cadalso que era para... para Mardoqueo, ahí terminó colgado Amán. La propia trampa que había preparado para el siervo de Dios, para aquel que estaba confiado en Dios, que esperaba en él, que cuando el pueblo estaba tan ahogado en ese... en ese... edicto de muerte, en ese... en esa ejecución que esperaban que iba a llegar, era cuestión de día, cuestión de tiempo, este... Mardoqueo confiaba en el Señor que la... el socorro iba a venir de algún lado como le dijo a la reina Estén y ese socorro llegó. Se descubre el complot a que el individuo Amán termina colgado en ese cadalso que iba a ser para... para... para el mismo Mardoqueo y... ahí cambia todo. Ahí llega el rescate del Señor. El rescate del Señor está... está en el lugar menos que nosotros podemos menos pensar, ¿no? En el lugar menos indicado. Tan solo tenemos que confiar en Él, ¿no? Amén. Aquel edicto de muerte, el Señor le hizo esto. no tiene más validez. Fue esparcida la noticia por todas las provincias de aquel vasto imperio que no hay edicto de muerte, se acabó. Si quieren después en sus hogares lo pueden seguir leyendo, no me quiero estender demasiado, pero el edicto de muerte, no hay muerte para los judíos. tiempos después, años después, el pueblo judío nuevamente estaba en oscuridad, en edicto de muerte también. No un edicto decretado por un rey, sino por el mismo pueblo y vino un Mesías, vino alguien que nos liberó a ese pueblo, que nos liberó a nosotros de ese edicto de muerte, ese fue Cristo que llegó y murió en aquella cruz por cada uno de nosotros llevándose cautivo a la cautividad, venciendo a la muerte, resucitando al tercer día, que el edicto de muerte que pensaba sobre nosotros esa sentencia, él se la llevó, él la venció. así que Dios los bendiga, que podamos confiar en el Señor, en sus promesas, tenerlo presente en todo momento, que cuando creemos que todo es imposible, que cuando no hay salvación, que cuando no hay, como para el pueblo de los judíos, no hay esperanza, hay una esperanza, esa esperanza es Cristo Jesús. decía el coordinador, la hermana Margarita también, sobre la situación de su hijo, aquel es un edicto de muerte, pero tengan confianza que el Señor no va a liberar de ese edicto de muerte. Así que voy a estar entregando al pastor, espero haber podido ser claro, perdónenme si me trabé o algo, estuve un poquito nervioso, Dios bendiga a cada uno de los hermanos, que no haya sido yo hablando, sino el Señor. Si ustedes tienen un edicto de muerte actualmente o una mal en su vida, yo les voy a estar invitando a que estén pasando al altar y les voy a estar invitando a que estén